¡Aquí estamos! ¡Optimican! ¡Egrediendo el terror del militarista! ¡Aquí estamos! 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 Que se manifestaba gritando llenos de rabia ¡Ahora que he podido ver estas imágenes! ¡Me doy cuenta de que esas revueltas eran fruto de la impotencia que la gente sentía al ver como caían uno a uno todos sus ideales! Pero conocer a mi padre el político que no le pudo explicar a su hija en que trabajaba me ha servido también para conocer esa otra historia de Colombia que ha sido negada y también una manera de buscar respuestas a 20 años de impunidad ¿Usted piensa que, por ejemplo, el presidente puede colaborar para que el gobierno tome medidas efectivas contra la guerra sucia? No solamente colaborar, sino que debe ser una fuerza decisiva su intervención para que el gobierno cambie de rumbo y varíe su política. ¿Los partidos tradicionales sí están preocupados por la actual situación de violencia que hay en el país? Sí están preocupados porque al propio establecimiento se les salió de las manos la guerra sucia. Antequera tenía una escolta personal y tenía una escolta del DAS, del Departamento Administrativo de Seguridad. Él llega al aeropuerto en dos carros, porque se usaban dos carros para su desplazamiento de la ciudad. Cuando llega al aeropuerto entra por la puerta principal, en ese momento por la otra puerta también entra el que fue presidente de la República, Ernesto Samper, en ese momento era senador. Entonces ambos se dan la mano para saludarse. Hola Pepe, hola Ernesto. En el momento en que están cogidos de la mano, un hombre sale detrás de Antequera y con una ametralladora Ingra que suelta 33 balas en un solo disparo, en un solo gatilleo. El hombre suelta el gatilleo y le dispara toda la ráfaga al cuerpo de Antequera, como está agarrado de Ernesto Samper. Ernesto Samper recibe 11 balas indirectas en su cuerpo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo. El hombre suelta el gatilleo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo. Yo quiero como liberal, como madre. El hombre suelta el gatilleo y Antequera recibe 28 balas. El hombre suelta el gatilleo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo. El hombre suelta el gatilleo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo. El hombre suelta el gatilleo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo. El hombre suelta el gatilleo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo. El hombre suelta el gatilleo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo. El hombre suelta el gatilleo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo. El hombre suelta el gatilleo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo. El hombre suelta el gatilleo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo. El hombre suelta el gatilleo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo y Antequera recibe 27 balas en su cuerpo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo y Antequera recibe 28 balas en su cuerpo. Comienzan todos, paulatinamente, a decir, me están amenazando. Oye, que me han llegado unas coronas de flores, que me han llegado unas canastas de esas funerarias, que me están llegando sufragios de pésame. Así empezó, empezó como muy suave. Decíamos, no es posible, si lo que estamos proponiendo como partido, la UPE y todo, es absolutamente viable, va a ser fácil, todos están de acuerdo. Es increíble describirte la forma en que yo escuchaba a todos los compañeros de mi esposo, a él y todo, decir, no, pero esto va a pararnos, el gobierno va a protegernos. Nosotros estamos propiciando el diálogo. No se preocupe, no va a haber más muertes. Es más, nos vamos a cuidar, vamos a pedir escolta, etc., vigilancia. Pero ellos estaban empezando a denunciar a los grupos paramilitares. Por ejemplo, a mí me parece que el diálogo puede darse sobre las siguientes bases. En primer lugar, la necesidad de erradicar la guerra sucia en Colombia. Esta es la condición número uno, que haya una erradicación de la guerra sucia, disolución de los grupos paramilitares. El gobierno puede hacerlo si tiene la voluntad política que se requiere para ello. Nosotros entramos en un periodo en que todo es miedo. Conocimos el miedo. Yo particularmente aprendí a dormir, como dicen, con un nodo cerrado y el otro abierto, porque no podía concentrarme. Tenía niños, vivía con temor. Cualquier día, por algo, fui a cambiar su agenda de lugar y se cayó una carta al piso. Y era una carta de amenaza de las AUC para él, contra su vida. Y decían que ellos hacían parte del plan Cóndor, que se había establecido para asesinarlo. Y que una vez concluido el plan Cóndor, que había seguido al Baile Rojo, que era el otro plan, ellos terminarían con toda la izquierda o todo lo que oliera a izquierda en este país. Eso decían las amenazas. No te olvides que el problema paramilitar es un problema que afecta de muchas maneras a la sociedad colombiana. El problema paramilitar no es un problema que uno pueda aislarlo y decir, este es un problema que lo vamos a acabar. El problema paramilitar tiene conexiones en Colombia. Comenzó de una manera ilógica su problema contra la sociedad colombiana cuando comenzaron a eliminar, a suprimir a una oposición que no representaba realmente una oposición para ellos. Entonces tú, más que nadie lo sabes. Entonces, ahí comenzó con su labor represiva y supresiva, pero cuando nos pusimos a investigar el fenómeno paramilitar, encontramos su gran conexión con vastos sectores de la sociedad colombiana. Sectores que pensaban que la guerrilla los estaba arruinando, los estaba obligando a abandonar sus haciendas, sus fincas. De hecho, la guerrilla lo estaba haciendo. Y muchas personas vieron en esas autodefensas su salvación como en el principio lo fueron. Lo que pasa es que las autodefensas cuando quedaron desocupadas, porque la FARC se retiró de los sectores estratégicos, entonces vinieron los paramilitares y los narcotraficantes y los compraron. Y cuando los narcotraficantes los compraron fue cuando vino lo peor de nuestra historia, en los años 80, cuando mataron a una cantidad de gente por cualquier cosa. Sí, ya hay un consenso nacional que lo hemos podido percibir en el sentido de que hay comprometimiento de grandes estructuras de las Fuerzas Armadas en la organización y apertrechamiento de los grupos paramilitares. De tal suerte que ahora debe conformarse ese movimiento nacional, esa gran coalición de que venimos hablando en la Unión Patriótica, para que el conjunto del país pida la erradicación de los grupos paramilitares. Entonces, ¿a quiénes no les importaba en ese momento esta intelectualidad buscadora de paz? A los grupos paramilitares, ¿por qué? Porque los grupos paramilitares empezaban a surgir con toda su fuerza narcotráfica, incluida. Ellos, era la época del auge del narcotráfico, donde todos los narcotraficantes estaban amparados por los estamentos públicos. A los narcotráficos los protegía el dar, el ejército. ¿En qué consiste la ayuda y por qué no, por ejemplo, les donó alimentos y carpas y decidió darles dinero? Hombre, porque yo veo que cada familia tiene una necesidad distinta y yo quiero darles el dinero para que ellos solucionen su problema cada vez cual, como ellos lo quieran solucionar. Se han despedido salvoconductos legales e ilegales, pero llevan salvoconductos. Y tienen que llevar salvoconductos, se supone porque transitan, como Pedro, por su casa, por todas las ciudades de este país. Y alguien que lleve una ametralladora, cuando menos despierta la curiosidad de un policía, quien debe pedirle el salvoconducto, la identificación sobre el porqué es portador de un arma de esa magnitud, de ese calibre. Lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno, entre otras cosas, y así nos lo dice nuestro comunicado, es de que se le revelen a los colombianos los nombres de los civiles que tienen salvoconductos para aportar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Esto es un buen comienzo para saber qué están haciendo esos sujetos y qué cantidad de crímenes han cometido. Mira, hay una anécdota inolvidable para mí. Cuando mataron a Antequera, el día anterior habían matado a Gilberto Molina, un reconocidísimo narcotraficante condenado y de todo en este país. Al entierro de Gilberto Molina fue el ejército para custodiarlo, custodiar el funeral. Y el funeral de Antequera, mi esposo, duró cinco días, porque el señor alcalde, que después fue presidente, Andrés Pastrana, prohibió que a mi esposo se le hicieran honras fúnebres y que se hiciera una marcha. Y como la ciudad entera estaba paralizada por esa muerte, la marcha incluía más de 3.000 personas esperando el féretro para salir. Y esa espera duró cinco días. Entonces, al paramilitar muerto el día anterior, se le da custodia del ejército. Y a mi esposo, hombre de paz, digno, estudiante calificado, hombre reconocido, recibí pésame de todo el episcopado de este mundo que tú quieras, a esa persona se le prohibieron hasta las honras fúnebres. Los grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates, latifundistas y ganaderos que tienen grandes capitales de dolosa procedencia, provienen del narcotráfico. Vino una muerte muy trascendente, que fue la de Jaime Pardo Leal, que era un gran amigo, un gran jurista. Eso generó un gran desconcierto a todo el mundo. Y cuando mataron a Jaime Pardo, que era el presidente de Azonal Judicial, o sea, del sindicato de jueces, magistrados del país, ese día yo dije, esto va a ser muy duro. De esa muerte nosotros podemos esperar cualquier cosa. Si a él no le preocupa, no les preocupa a nadie. Gracias. 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 Amén. De más de eso, Carlos Castaño Gil, que fue jefe de los paramilitares durante largo tiempo, publicó un libro que se llama Mi confesión en el año 2001. En este libro Carlos Castaño brinda detalles y reconoce que él mandó a asesinar a mi padre. Este libro se lo entregamos a la Corte Suprema de Justicia como parte de las pruebas de la responsabilidad paramilitar, pero la Corte Suprema de Justicia colombiana rechazó el libro, un libro que se ha vendido por miles de ejemplares, por decenas de miles de ejemplares en Colombia, que es conocido como uno de los bestsellers, digamos, de la industria editorial. Creo que los conflictos se dirigen hablando, mediante el diálogo, pero cuando no hay con quien hablar, muchachos, cuando el enemigo que se enfrenta solo sabe disparar bala, es muy difícil que con razones podamos entonces convencerlos, hacernos entrar a razón. El hecho de que está en la dirección política no implica ser amigo hoy de la salida militar, ¿por qué no? Si hemos intentado salir civilizadamente, si nos hemos arrodillado todo el país y la guerra no ha disminuido. Un caso en el cual, a pesar de que el criminal se ha ufanado públicamente, de ser el autor del crimen, la justicia no le cree y decide absolverlo. La sentencia que produjo la Corte Suprema declara inocente. Entonces, si la guerra continúa, si la guerrilla sigue burlándose del país y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Que me juzgue el mundo por guerrerista, pero no soy guerrerista. Hoy en día digo, vamos a guerrearla, vamos a pelearla y vamos a ser un solo ejército, muchachos. Las autoevencias desde el Putumayo hasta la Guajira. Carlos Castaño en su libro dice que a él quienes le daban las órdenes para ejecutar esos asesinatos asesinatos era un grupo que él llama el grupo de los seis, que estaba conformado por empresarios, líderes políticos, figuras de las más altas esferas del poder en Colombia. La decisión, por ejemplo, de crear planes militares dentro de la fuerza pública para exterminar a la Unión Patriótica es una decisión que ha debido contar con una aprobación al más alto nivel. La decisión de impulsar la creación de grupos paramilitares y de auspiciar el desarrollo de esos grupos es una decisión al más alto nivel. El hecho de que los crímenes hayan beneficiado a determinado tipo de sectores empresariales o sectores políticos o sectores terratenientes tiene que ver con eso. Muchos sobrevivientes, miembros de la Unión Patriótica hoy en día establecieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la Unión Patriótica y han asegurado que al interior del ejército se fraguaron planes de exterminio dirigidos hacia los miembros de la Unión Patriótica. ¿Cómo se reciben esas acusaciones al interior del ejército? Yo creo que esa acusación dentro del interior del ejército no se recibe, porque eso no es verdad. Yo estaba en el interior del ejército, yo era de alto mando y yo nunca oía hablar de eso. Y a mí nadie me habló de eso. Y al grupo de generales que me rodeaban, a mis amigos, a mis compañeros de generación, nunca tocamos ese tema ni hablamos de eso y eso para nosotros no existía. Lo que pasa es que es muy fácil para la gente acusar a las instituciones, porque si acusan a las instituciones la cosa tiene una mejor presentación política. Pero hablar de que en el interior del ejército se hicieran esos planes es una mentira. Es una mentira porque no había en el ejército ninguna actitud, ni entendía siquiera que era la Unión Patriótica. El ejército no tiene, como en los países comunistas, una división política, como si la ve uno en Cuba, en Venezuela y en los países comunistas que todo ejército tiene una división política y tiene comisarios políticos. Eso no. Eso es un ejército de combate nomás, que no tiene esa ocupación, esa desocupación para poner, con tanto trabajo que tiene el ejército, para ponerse a estar haciendo análisis de erradicar a ningún partido. Eso no es verdad. Pero sí hay muchos abogados con ganas de ganar peitos internacionales de condenas a la nación, porque ahí hay bastantes millones. Ahí hay gran parte del problema. Yo le doy mucha legitimidad a los que sufrieron, a las víctimas. Y las víctimas pueden hacer los reclamos que quieran. Pero le recomendaría a las víctimas que no se pongan en esas acusaciones institucionales gratuitas porque terminan no ganando nada y perdiendo el tiempo. Siete de la mañana, 22 minutos. Pues ha causado revuelo entre muchos oficiales del ejército retirados. El hecho de un anuncio, de una revelación de una serie de documentos que han sido desclasificados por los organismos de inteligencia en los Estados Unidos y en los cuales en la década de los 90 se había advertido de una serie de relaciones bastante complicadas y peligrosas entre esos altos oficiales del ejército colombiano y personas que estaban al margen de la ley. Todo el tema de las convivir que luego degeneraría en lo que es el fenómeno paramilitar que conocemos ahora los colombianos y que tantos dolores de cabeza nos ha dado. Dentro de esos documentos ha salido el nombre del entonces embajador de los Estados Unidos en Colombia, el señor Miles Frechet. ¿Qué fue lo que usted dijo en esa época? En Colombia cuando yo llegué había, en primer lugar, ya existían paramilitares, pero existía también el fenómeno de las convivir. Se decían que las convivir no tenían armas, que tenían unas radios y que avisaban si veían personas que eran ajenas al lugar. Pero el hecho es de que ya en esos días ya se sabía, y era, digamos, vox populi, todo el mundo lo sabía, que algunos de los grupos de las convivir habían recibido armas. Y no solo eso, nosotros sabíamos que las habían recibido de las Fuerzas Armadas. Yo hablé con el ministro Botero, no me paró bolas, hablé con el presidente Samper, no me paró bolas. Ninguno de los altos militares durante mi tiempo en Colombia me quisieron parar bolas el general Zúñiga, el general Bonet. Fue una preocupación y yo advertí, creo que fue en diciembre del 94 al Departamento de Estado, que esto iba por mal camino y no obstante lo que decían los colombianos o lo que me negaban, iba a terminar mal. Pero en cierto sentido, después de todo, los colombianos se lo sabían también, es que simplemente no lo querían admitir. Señor Fechet. Después yo visité al gobernador de Antioquia, el presidente Uribe, y hablamos sobre la cuestión de las convivir. Él me dio su impresión de eso y todo lo demás. Yo le expliqué mis dudas, pero no le dije todo lo que yo había reportado al Departamento de Estado, porque él era un político y yo quería ver cómo un político colombiano enfrentaba el problema y cómo lo explicaba. Es indispensable que la opinión nacional e internacional reclame la inmediata renuncia del ministro de gobierno. En cualquier país democrático y civilizado, el responsable del orden público ante esta masacre tiene que abandonar su puesto. Los hechos de Segovia tienen que quedar en la memoria de los colombianos y de los pueblos del mundo como la antesala de la acción fascista por ocupar el poder político y social en Colombia. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Empresarios, industriales, y nosotros no solo los hemos señalado a ellos, sino que es que han sido las mismas investigaciones del DAS y de los jueces de la República quienes han llegado a la conclusión de que esos personajes están detrás de los grupos paramilitares y de los sicarios. Yo creo que siempre que uno asume una responsabilidad ante su país, ante sus compatriotas, y más cuando esa responsabilidad tiene que ver con un futuro mejor para su patria, se corren riesgos. Gracias. 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 Santos, ¿qué está admitiendo el gobierno al aceptar este compromiso? A ver, está admitiendo que pasó lo que pasó, por un lado, está buscando por otro que se llegue a una verdad y queremos que sea la verdad completa. Tenemos que mirar temas como el contexto en el que se dio. No nos olvidemos que sin justificarlo, repito, sin justificar nunca lo que pasó, la Unión Patriótica fue un partido que tenía un brazo armado, que era la FARC. Surgió de un proceso de paz, pero la FARC nunca se desarmó. Eso que llaman ellos la combinación de las formas de lucha generó en un país bastante más intolerante que el que tenemos hoy en día enemigos. En segunda instancia la FARC durante ese momento se metió a negociar con la COCA, es el principio del boom de la COCA. Señor Vicepresidente, según información de la Corporación Reiniciar, lo que ha pasado, lo que ha corrido de este gobierno de presidente Uribe, es que se han registrado 32 homicidios, 11 desapariciones forzadas contra miembros de la Unión Patriótica, la mayoría de ellas muy presumiblemente a manos de los paramilitares. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno para estos casos? ¿Se han pensado en reforzar medidas de seguridad para estas personas? Hay un programa de protección que estamos gastando un platal para proteger a los miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Obviamente estamos en un país que todavía no hemos arreglado todas las cosas. Los casos que se estén dando vamos a buscar la manera, hay que buscar la manera de trabajar además dentro del proceso de paz con las autodefensas, porque se acusan a las autodefensas, ojo, no es el Estado el que los está matando, son las autodefensas, para que, hombre, para que paren este tipo de acciones, por un lado, pero por el otro lo que nosotros no podemos es decir como ponemos la raya acá, la vamos aumentando, la vamos creciendo, lo que nosotros necesitamos es generar esta confianza con ellos, que ellos entiendan la voluntad y la convicción del gobierno en lograr una solución amistosa, que es una solución en la que todos salgamos, pues no contentos, pero sí estemos de acuerdo con ella y frente al tema de protección de estas personas, pues vamos a ver qué nos diseñamos, pero el programa de protección tiene una cantidad de plata, gran parte de la plata del programa de protección del ministerio interior, va precisamente a proteger gente del Partido Comunista y la Unión Patriótica. Nosotros desconfiamos absolutamente de los organismos del Estado, precisamente el programa de protección que los sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista tienen surge de un acuerdo ante la Comisión Interamericana entre el Estado y nosotros, y nosotros pedimos ese programa con unas características especiales, no queremos que nos cuiden agentes del DAS, con 16 agentes del DAS mataron a Bernardo Jaramillo en el puente aéreo, 16 agentes del DAS, y después dicen que fue Carlos Castaño, por Dios, es evidente que el Estado está comprometido en esa muerte y en muchas otras. Entonces nosotros nos fuimos de despacho en despacho del gobierno, fuimos a la Consejería de Derechos Humanos, le dijimos, mire hay un plan, obviamente no le dimos el papel, pero hay un plan para asesinarnos, está en la lista fulano, sultano, sultano. Fuimos a la Fiscalía, a la Procuraduría, fuimos al despacho de Rafael Pardo, que en ese tiempo era ministro de Defensa, le comentamos, él era ministro de Defensa y tenía que ver con la cúpula militar, que según el informe que nos llegó, era la cúpula militar, miembros de la cúpula militar que tenían ese plan golpe de gracia. Él no creyó, dijo que necesitaba pruebas, eso es lo que necesitábamos nosotros. Todas las denuncias que yo recibí fueron a los canales de investigación pertinentes, los canales de investigación, en ese momento ya existía la Fiscalía, existió desde la Constitución del 91, o a las instancias pertinentes, disciplinarias como Procuraduría. Todas las denuncias que yo recibí fueron llevadas de manera inmediata a las investigaciones a quien correspondiera. Sin embargo, hoy en día no hay condenados, hay solo cuatro condenados por los casos de la misma teórica. ¿Hay solo cuatro condenados? Sí, sí. Sí. ¿Cómo se puede explicar un poco esa ausencia de justicia? La ausencia de justicia es uno de los problemas principales que tiene este país. El problema general de impunidad, el problema general de falta de investigación, de falta de recursos para investigación y en este caso evidentemente también ha tenido la investigación sobre los militares que usted denuncia, pues problemas evidentes de impunidad como en otros casos también en la justicia en este país. Históricamente, todos los que hemos negociado con el Estado nos han traicionado. Es decir, esa es la característica histórica. Revisen ustedes de la negociación de José Antonio Galán y los comuneros terminan descuartizados y de allá para acá. Es decir, una de las características y de los orígenes de la violencia en Colombia es que el Estado es muy tramposo. La dirigencia colombiana es una dirigencia tramposa y violenta. Mi nombre es Diana Gómez, hija de Jaime Enrique Gómez, desaparecido el 21 de marzo y asesinado. Lastimosamente en el actual gobierno de Uribe se ha profundizado la guerra, se han profundizado las desapariciones a sindicalistas y a personas de oposición. Las evidencias que tenemos nos muestran que la desaparición y el asesinato de mi padre podría tener que ver con grupos paramilitares, grupos fundamentalistas de derecha o inteligencia del ejército. Las tres son bastante complicadas y dan cuenta de que en el país no hay garantías para el ejercicio de la democracia. ¡Abajo! 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 En Colombia la violencia, el ejercicio de la violencia, ha sido rentable políticamente, ha sido rentable económicamente, es rentable socialmente. Es decir, las organizaciones que se dedican a matar, en Colombia logran dinero y poder con mucha facilidad. De hecho, uno de los problemas de la violencia en el país es que el ejercicio de la ciudadanía no vale y el ejercicio de la violencia sí vale. Cuando usted se sienta con su carnet de estudiante o su cédula de ciudadanía o su carnet de sindicalista o de profesora a interlocutar con el Estado, el Estado no la considera con cuidado. Pero usted le pone al Estado colombiano una pistola sobre la mesa y usted se vuelve interlocutor paleo. Entonces, la gente que quiere ser escuchada, ¿qué hace? Se arma. Lo que pasa con los procesos de violencia es que uno sabe dónde comienzan, pero no sabe dónde terminan. Gracias. 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 Gracias.